Este año tengo el privilegio de presentar la edición del Estado de Poder. Es un informe anual del Instituto de Transnational Institute y hemos colaborado aquí con la traducción con Fuhem Ecosocial, con la traducción en español. Y este informe toca este año el tema de cultura y poder, cómo podemos entender las relaciones entre los dos esferos y cómo podemos aprovechar la cultura para realmente transformar el mundo. Creo que es la sexta edición del informe del Estado de Poder y ha salido como un informe, como una referencia para los movimientos porque lo que sabemos es que realmente las luchas para la transformación de la sociedad centra siempre sobre el poder. Y estamos muy conscientes que el poder está muy concentrado. Hay un poder de arriba que está muy concentrado en pocas manos, el poder económico, el poder político. y entonces tenemos que realmente entender estas concentraciones de poder y analizar de dónde, qué están haciendo, cómo están concentrando el poder. Hay relaciones que realmente no entendemos entre el sector de finanzas, por ejemplo, y el sector cultural. Entonces lo que queremos primero entender es este poder de arriba. Después pensamos también en el poder de abajo, el poder de hacer. Y este es también importante porque realmente si queremos cambiar la situación tenemos que agarrar el poder que tenemos y tenemos que entender los impactos de utilizar el poder, las herramientas de poder. y este fue también el enfoque especialmente de esta edición sobre cultura porque la cultura viene de los dos lados, de arriba y de abajo. Y esta fue la inspiración para este enfoque este año. En los primeros años hemos examinado más las relaciones entre las cooperaciones, las empresas transnacionales, pero sentimos también que está un campo cultural que a veces la izquierda o los progresistas pueden evitar o ignorar, pero es muy importante. Si piensas en lo que explicó Gramsci, la estructura del poder cultural está basada en una estructura política política y también económica. Entonces hay influencias y más límites de lo que hablamos que son muy construidos por los que son los más poderosos. Entonces nosotros queremos ver cómo los medios están formando y limitando el debate, limitando la imaginación, diciendo que así es la situación y no se puede cambiar. También tenemos que entender las nuevas fuerzas que están saliendo, como el Facebook, como el Google, cómo están organizándose, qué son sus influencias sobre la política, las reglas, su influencia sobre institutos como la Unión Europea, la Comisión Europea, cómo están haciendo incidencia, pero también cómo están realmente cambiando el debate, formando estas burbujas de influencia y de debate, pero también limitando el debate al mismo tiempo. Y queremos también ver cómo podemos, como movimientos, realmente aprovechar de nuestra creatividad, del arte, para abrir la imaginación, para inspirar a la gente. Y este fue, bueno, es por qué elegimos este tema este año. Uno de los capítulos que fue muy interesante para mí fue un poco entendiendo la llegada del Trump, y que muchos vean como una excepción, que es algo muy, como se dice, inusual, no normal, no podemos entender cómo ha llegado un tipo así. Pero este ensayo explicó que realmente es más una culminación de muchas tendencias en la cultura, unas tendencias que realmente han motivado, que ha celebrado y festejado la codicia, que ha festejado el individualismo, esta competencia entre todos nosotros, el miedo que ha salido después de la guerra del terrorismo. Y entonces él no es una aberración, es realmente la culminación de todos esos procesos culturales. Entonces este fue un capítulo muy interesante para mí. También un capítulo sobre todo el tema de la financiación, que todo nuestro mundo está cada vez más financiado. Y este también, bueno, vemos los impactos en el sector banquero, este sabemos, pero no sabemos cómo ha influido también la cultura. La idea que nosotros todos tenemos que ser pequeños empresarios, tenemos que vendernos ahora con nuestros propios sitios de web, tenemos que pensar en cómo estamos tomando riesgos, si estamos invirtiendo en nuestro futuro. Estamos agarrando todo este lenguaje del sector de finanzas, y está cambiando también nuestra mente, nuestra mentalidad. Entonces este es otro ejemplo. Otro para mí que fue interesante fue sobre Bolivia. Es un tema que me interesa mucho, pero una de las líderes de mujeres allá estaba reflejando por qué los cambios que pasaron en Bolivia cuando llegó Evo Morales, que es el primer presidente indígena al poder. Porque había unos cambios muy importantes en el esfero económico, pero en el esfero más social y cultural parece que ha reforzado un machismo, por ejemplo. Las matanzas de mujeres han surgido en estos años, y también la destrucción del medio ambiente también ha surgido. Entonces había avances en el esfero económico, pero en términos sociales o culturales estaba muy preocupada por lo que estaba pasando. Entonces estaba pensando cómo la patriarquía está enraizada en la cultura, y si queremos revoluciones y transformaciones más profundos, no podemos poner estos temas al lado, si realmente queremos relaciones más solidarias, más humanas entre nosotros. También trabajamos con unos artistas en México, un colectivo de artistas que pintan en las calles, está muy involucrado en los movimientos contra la impunidad de los desaparecidos en México. Fue muy interesante todo porque queremos también un informe que es también artístico, no solamente palabras. Y este fue realmente interesante porque ellos todos, después de leer cada ensayo, ellos hicieron un diseño que reflejó unos temas, y también introdujo sus propios deseos y visiones artísticas sobre este tema. Entonces este fue, creo que podemos en los movimientos siempre pensar en cómo estamos trabajando con las otras áreas. Estamos a veces en institutos de investigación pensando mucho en palabras, en razón, pero no tanto en la expresión creativa. ¡Suscríbete al canal!